Muy buenos días, amables radioescuchas, debatero digital. Hoy queremos poner en el debate el gobernador del Banco Central. La gente se pregunta por qué debe seguir el mismo gobernador que ha estado por más de 20 años en el mismo puesto. Se pregunta a la gente si no hay otra persona que pueda llevar la política monetaria en la República Dominicana. La gente también se pregunta por qué si se criticaba la política monetaria del gobierno y por qué si se anunció a todo pulmón el SEBAN, himno que se convirtió en la República Dominicana en uno de los temas más escuchados. Con la interpretación de Johnny Ventura, el SEBAN se escuchaba en los pueblos, en los barrios, en las comunidades lejanas, en toda parte. Ahora la gente pregunta si todo el mundo se va, ¿por qué él se queda? Hay mucha teoría que dice que esto fue para complacer al sector importador y exportador que pedían que siguiera el gobernador. Sea verdad o mentira, hay muchos que han criticado esta confirmación, otros la han aplaudido. Pero como es una facultad del presidente de la República, tendrá que ser el tiempo que decida si fue la mejor decisión. Hay sectores del mismo partido que no están conformes porque pensaban que ellos merecían la oportunidad de manejar la política monetaria del gobierno. Y no fue así. Se quedó el mismo que estaba, se quedó al que criticaban, se quedó el mismo que manejó la política del gobierno. El por qué no se sabe. Pero la gente se hacen muchas preguntas y que el tiempo dirá si fue lo correcto o no de seguir con el mismo gobernador. Sé que estamos en un momento de crisis, que necesita la experiencia, pero hay más personas que podían hacer este trabajo. Pero el presidente decidió que fuera él y hay que esperar hasta dónde llegará la política monetaria del gobierno. Hay muchas expectativas, cómo se va a mantener el dólar, cómo se van a pagar la deuda de la República Dominicana, ya que las recaudaciones han sido pocas y muchas cosas que tendrá el nuevo gobierno que hacer y parece que decidió o así decidió seguir con el mismo gobernador, lo que hay que esperar que el tiempo decida si fue correcto o no esta decisión del nuevo presidente de la República. A la gente que aguante, que el mundo no se va a acabar y que parece que el presidente no quiso arriesgarse en estos momentos de dificultad y dejó al mismo gobernador que criticaba, que criticaban y que hoy es el encargado de la política monetaria del gobierno. Suerte en sus funciones, esperamos que no defraude a eso que le dieron la confianza y que siempre haga la cosa en beneficio del pueblo dominicano.